¡Hola! Aquí estamos en los Sims. Es el mejor saludo de la vida, es que no tengo otro saludo ni modo. Como no tengo nada mejor que hacer, voy a hacer esta serie. No es cierto, tengo muchas mejores cosas que hacer. Este es Slenderman, como pueden ver. Sí, vamos a hacer una serie bien chida. Me da flojer enseñarles todos sus trajes. Se ven casi igual de todos modos. Miren qué guapo. La verdad es que me da flojer enseñárselos. Aquí se ven, miren qué tanto. ¡Ay, miren qué bonito! Nada más que habla como Joto, miren. A ver, habla. Sí, es que le puse que fuera vampiro porque así está más chido. Los ojitos, qué bonitos. ¿Por qué hablaste así? Aquí está Jeff. Y acá están los otros. Este es Hoodie, este es Masky. La guaquita, la máscara. Miren qué guapo. Aquí está el coso ese. Tis y Tobi. Tiene ojos bien gays, miren. ¡Qué hermoso! Y pues es todo. Me da flojera enseñarles sus trajes. La verdad, qué flojera. Ven y sal y a fuerza son hijos de Slenderman. Porque por alguna razón este juego... Necesita que estos, este, los niños tengan a un adulto que los cuide. Entonces a fuerza tienen que ser el padre. No pueden vivir sin un papá. Y aquí no lo puedo cambiar porque... Ya empecé el juego nomás que me puse aquí para que enseñárselos bien bonito. Miren, miren esas orejitas. Le voy a poner a cancelar porque... Porque no modifique nada y... Y capaz que le moví algo y no vaya a ser. A medida que mejoren su habilidad, movimientos... No tengo ningún infante aquí. La historia es de que... De que... De que desde el... Slenderman se robó a todos ahí. A sus proxys. Los puso ahí. Y luego llegó Jeff Decolado. Simón, sí, sí, sí. Porque... Porque habían Joto y quería estar con Slenderman. Slendiman. Aquí como pueden ver están socializando el... El este... Ertiz y Toby... Con el... Con el... Con el hoodie. Todo normal aquí en la vida. No sé qué está haciendo Slenderman, pero bueno. Está Sally. Platicando con Ben. Es que tengo que platicar todo lo que están... Todo lo que están haciendo. Porque yo miro que hacen eso en todos los gameplays. Siempre explican todo lo que ya estamos viendo. Y ahora todos se quedan como estatuas. No sé por qué. ¿Qué trae el gato? Está todo mareado. ¿Qué le pasó? ¿Qué es eso? Este va a ser un episodio donde Slenderman solamente está comiendo un helado. ¡Se lo tragó todo! Bueno, ya no se pudo hacer ese video. Ya Kikiriki ya amaneció. He discutido con un niño del colegio sobre que... ¿Cuándo fuiste al colegio, mentiroso? ¿Cuándo? No has ido a la escuela. Te acabas de mudar. Ok. No sé cómo lo quemó desde lejos, pero... Pero bueno. Ok. Nomás llega una persona y quítate y le pegas un puñetazo. Claro. La entendí, Toby. Pero bueno. ¿Qué haces? Te vas a quemar. Ok. Slenderman está jugando a las muñecas. Mientras Tixi y Toby está jugando con las hojas incendiadas. Muy súper normal. ¡Ya cállate, Judy! Ya vete a la poposa, Lee. ¡Adiós, popú! ¡La diversión de papá en... ¡Cuddy, qué hiciste! Pues como aquí en esta familia somos ricos porque tenemos a Slenderman, ya lo reparamos. ¡Greeny está enferma! ¡No! Llevar al veterinario. Que lo lleve el vato este. ¿Qué? ¿Se asustó con Sally o qué pedo? ¡No! Yo no quiero ir al veterinario. ¡No puede ir solo! ¿Y a un tal veterinario? ¿Por qué estás avergonzado? Apúrese, pues. ¡Apúrale! ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¡Ese perro se va a comer a Greeny! Pedir ves para esterilizar... ¡No! Yo quiero que Greeny tenga muchos grinitos. ¿Qué es esto? El Rodolfo del Reno. Pero apúrenle porque el Judy se me va a morir aquí de sueño. Ok, sí. Salte, Judy. Salte. ¿Cómo Greeny abrió la puerta? Bueno. Súper normal, claro. Ándale, pues. Chequenla ya. ¡Ay, madre! Súper tecnología bien chida. ¡Qué chido! Mi gato pone ese acero. ¡Ay, me asusté! ¿Por qué hace como perro? Esa es la enfermedad de Greeny. ¡Ajá, ajá! Pues fíjate que yo no sé por qué, pero a ver. Mírame este dedo. Ya no está mi dedo. ¡Ay, mira una croqueta! ¿Ya la dejaste más mensa a la pobre Greeny? ¿Qué? ¿Ya con eso? ¿Ya con eso ya sabes qué tiene? Parece que Greeny tiene fiebre de arañazos de ardilla. ¡Oh! Pues qué enfermedad tan normal, la verdad. ¿Sabes qué? Aquí hay tratamiento caro porque nosotros tenemos dinero porque estamos con Slenderman y mi papi Slenderman es millonario. ¡A la madre! ¿Qué pedo? Sacó un taladro. ¿Por qué le estás diciendo basura, Greeny? Ah, ¿qué hay agua aquí? No, no, no se queje su trabajo. ¿Por qué está de este... más que aquí? Voy a dejarlo así. Se incendian la casa, yo no sé. Yo voy al baño. ¡Debora! ¿Tienes hambre? Pues come. Que contrate a alguien y mientras yo voy al baño. Y ahí llegué. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer? ¿Comer helado? Pensé que era la cabeza de Slenderman esta. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué mataste a la...? ¡Maski! ¿Quién va a hacer la comida? Y Slenderman ni en cuenta, si no. De hecho, Slenderman es la chacha de aquí, de la casa. ¿Jeff, qué haces? Jeff está súper contento. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco eso era posible? Jeff, el asesino de vampiros. ¿Qué? ¡Sally, ya deja de chillar! Ni siquiera la conocías. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡El Ben! ¡Ey! ¡Puechito! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué te rías? Vamos a hacer algo. La venganza de Ben. Porque... ¡No! Y si te ayudara al Bebo. Súper normal como agarras la comida. Vamos a... ¡No, no! Pues tampoco le vamos a sacar las tripas, ¿verdad? Asechar. Porque... No hay otra opción como para pegarle o algo. Me asusto, Jeff. Estás bien feo, Jeff. ¡Invierno! ¿No escucho? ¡Ah! Ya escuché. Ya me voy. Ya no quiero escuchar nada. Bueno, yo no miro que haga nada. Eh... Ben. No, pero aquí dice que sí lo estás echando. Bueno... No sé. ¡Ay, Diosito! Más que toca horrible. Súper normal dormir con el brazo, sí. Así duermo yo. Más que Tixi y Toby aquí comiendo bien chido. Dile algo. ¡Ah, mucho gusto! Sí, mucho gusto. ¿Ella? ¿Por qué le sonrías así? ¡Ay, me gustan los gatos! ¡Eh! ¿De qué te ríes, güey? Nos vamos a ir todos al festival porque yo digo... Dije que todos nos vamos a ir al festival. Así que todos nos vamos a ir. Menos Grinny porque siempre... Siempre echas a perder todo. Aquí casual todas las creepypastas haciendo... Haciendo sus... ¿Qué es esto? Ok, qué chido todo. ¿Qué estás haciendo, Tixi y Toby? No sé qué le hizo Toby, pero bueno. Tixi y Toby está bien loco. Nadie lo quiere aquí ya. Ya ves, Tixi y Toby, por las cosas que haces. Ya te cerraron todo, güey. Vamos a... ¡Otra vez! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo, güey? Uno no puede salir normal porque ya empiezan todos a matar a todos. El Jeff ya semió. ¿Qué andas haciendo tú? Ella Slenderman se me quedó atorado ahí adentro. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Ya, vayan. Se están traumando a todos. No sé qué pedo con ustedes. Están bien locos todos. ¡No! ¿Por qué? ¡Even! Todo normal. ¿Estás viendo Slenderman desnudo? No tienes ganas de ir al baño porque entraste al baño. ¿Por qué te vas con Slenderman? Creo que se va a dormir hasta que Slenderman se vaya a dormir. Al fin ya te vas a dormir. Qué bueno. ¿Y qué? Mañana hay que ir a la escuela, dijo el papá de Pinocho. No sé quién anda en la puerta. Era un vampiro. Dentro de 31 minutos. 31 minutos la serie. El primer día de clases de Sally y Ben. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Bienvenido a la nueva escuela. Aquí estamos con... ¿A poco Jeff a la escuela? Espérate, este no es Jeff. Yo no sabía desde cuándo Laurin Jack trabaja en una escuela. Esto da miedo. Yo ya no quiero. Le aburre esa cochinada. ¿Por qué no puede usar a Sally? ¿Por qué hay dos Salis? No sabía que Sally tenía una hermana gemela. ¿Por qué ese niño tiene orejas de elfo? Supongo que aquí voy, ¿no? Quiero sentarme atrás de Sally. Dije que quería sentarme atrás de Sally. Ya no sé cuál es mi clase, pero me voy a sentar aquí. Porque estoy en la computadora. Ya, ¿y ahora quién es mi hermana? No, pues me salí de clase. Pero como en Fada de Seguro quiere algo con Sally. Sí, miren cómo la miró. Este quiere algo con Sally. Y entonces a su madre. No, pues wow. Qué susto, güey. Aquí podemos ver cómo se están peleando. Pero yo quiero que se arme. Se está haciendo un abusador. Vamos a acechar para tenerlo vigilado. De que no se acercan ninguna de las dos Salis. Porque no sé quién. ¿De qué se ríen? Ok, ya se están peleando. La pelea más epicada del mundo. El profesor como, Dios, ¿qué hago? Me van a expulsar de la escuela si les digo ahí. Oye, otra vez se están peleando. Ojalá pudiera usar a Sally. Oye, esta está bonita. Voy a hacer que la liga de los aventureras. ¿Qué es esa? Presentación graciosa para ligármela. Primero voy al baño, güey. Te andas meando. Soy un asco en la escuela. Ni siquiera estoy haciendo lo que me dice aquí. Ahora sí, vamos a hablarle a la niña bonita. Apúrote. Háblale a la niña que te gusta, güey. No, pues no sabe dónde está. La maestra está loca. Está dando clase a nadie. Le gustan los videojuegos, güey. No gané dinero. Pues ni modo. En la escuela no ganamos dinero. Güey, nomás te presentaste con la niña. Slenderman. Slenderman se hizo pipí. Voy a ver si encuentro a la niña. Tal vez si le digo a Slenderman que me lleve a pasear. Que me lleve a comer nieve. Deja de ver a Slenderman. ¿Qué traes con Slenderman? Porque a cada rato lo estás viendo. Slenderman, te saliste de la bañera. ¿Por qué siempre tienes que ver a Slenderman desnudo? ¿Qué traes con él? Vete a dormir ya. Deja de meterte otra vez. Todavía está avergonzado. Lo quieres matar de la vergüenza. Ven, quítate de ahí. El más que anda coqueto y apestoso. Vete a darte un baño, por favor. Ay, yo pensé que era la bañera y ese refrigerador. No, ya no van a ir a ningún festival. Son un desastre ustedes. ¿Qué anda haciendo Tix y Toby? Está hablando con amigos, dice ahí. Es Jeff el que está hablando solo ahora. En vez de ponerse a hablar ustedes, creo que se llevarían muy bien. ¿Qué está haciendo? Dios santo, le está saliendo el coco. Oye, pero ahí no está, está acá, güey. Voy a llevar a Sally y a Ben. Y a Tix y Toby también porque... Porque también, también, sí. Voy a llevarlos a comer helados. Y así fue como pasaron muchos años y no se apuraba. Ya. 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 Yo, al fin. Porque todos tuvieron ganas de vomitar. Slenderman, no. No voy a dejar que mate a alguien. No, aquí no. O sea, venimos a comer, güey. Ey, ¿qué hizo Slenderman? Slenderman. 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 Pues, creo que se lo comió porque no está. ¿Qué es ese? ¿Ese es Mike? Sí, ese es Mike. ¿Dónde estás, Ben? ¿Qué pasó? Creo que se robó el dinero de la caja registradora. Ey. Slenderman, no. Ahora el loco aquí es Slenderman. Ni siquiera sé por qué la mató. Digamos que la mató para desviar la atención de que Ben se había robado el dinero. Pero no era tan necesario hacer eso. Pedir mesa, por favor. Ya que Slenderman no está haciendo nada. Atrapado robando. Sí, pero pues es que ¿para qué robas, güey? Denme mi mesa. No puede cambiarse Slenderman. No puede cambiarse Slenderman. Todos andan asustados ya. ¿A dónde vas, Ben? Ay, va a ir con Slenderman otra vez. ¡Eh, Slend! Digo, tú, Ben. ¡No! ¡Titi Tumi! ¿Qué estás haciendo? ¡Ese es el mesero! ¿Ahora quién les va a servir comida? Es un cochinero aquí. ¿Quién le va a servir la comida? ¡Eh, quiero mi comida! ¡Quiero mi comida! No, Slenderman no se puede aquí. Vámonos a McDonald's. Andan regañando a Ben. No le vayas a... Creo que sí se enojó. Otra vez, Ben, andas en el baño con Slenderman. ¿Por qué anda enamorado en Slenderman? No, le dijo Fortnite. Contrataron a otra para que me dé comida, güey. Sobres, ya. Van a ser... ¿En serio? Nomás van a ser 47 pesos. Puta, quiero ir a comer ahí en la vida real. ¡Tome mi pedido! ¡Quiero comida! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Por qué me traes humo? ¿Otra vez va a ir a la escuela, güey? Acabo de ir. No sé si se escuchó, pero... Pero Slenderman hizo como si estuviera haciendo popó. Creo que sí voy al baño en lo que carga esto, verdad. Sí, sí, güey. Ya todavía no sale. ¡Uy, llegué justo a tiempo! ¿Cómo puede ser posible? ¡Ey! Fui a la escuela todo lleno de sangre. Ya se espantaron todos, güey, conmigo. ¡Ya me enojé, güey! ¡Nadie me quiere, güey! ¡No, güey! Güey, no me pasó nada. ¡Ay, limpia tiki, decía! ¿Cómo me estoy limpiando, güey? De todos modos, la decepción, güey. ¡Ey! ¡Ya van a hacer la comida! ¡Yo quiero! De seguro la niña solo quiere niños estudiosos y yo aquí soy en la popó. Pero mira, es que ella también pierde clases nomás. Se la lleva en la computadora. ¡Deja de jugar y hazme caso, güey! Soy tu novio nomás que todavía no sabes. Me quiero unir a tu club, güey. No te voy a hablar de mis depresiones porque... Porque voy a estar enfadando, pero... Mejor sí me voy a quejar de mis problemas contigo. ¡Wey, hazme caso! ¡Wey, hazme caso! ¡Bienvenida, není! A la popó a la escuela. De hecho, yo miré que todavía no se acababa la clase. Nos fuyamos, güey. Cuando quieras, güey. No, no es cierto. Cuando quieras, no. No te perdono. Oye, no que íbamos a ir al club, no sé qué. No, no la quiero invitar a venir a mi casa porque es un desastre y capaz me la mata. Le voy a mandar un mensaje de texto. Judy, ya... No me importa, Judy. No me importa lo que tú hagas. Oye, este... Este, te ves muy linda y... Y me gustas. No, no es cierto. Me gustas, no. Ya nada contestó, güey. ¡Ay, güey! Slenderman, no te parezcas así. Me asusté. No sé qué le está diciendo. Ya llegó Sally toda enojada. Ahora mi celular es invisible. Ah, chido. ¿Puedo iniciar una reunión? Sí, pero yo no quiero a ninguno de los otros. Yo nomás quiero platicar con Elsa. Así lo voy a decir. Eres como la... Como la princesa de Disney Elsa. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hola, güey. ¿Quién es ese? Sí, esto está tensa, güey. Y ella está contenta porque va a hablar conmigo. Ella es la reina de todo, güey. Esta es Nina, güey. Con que no salga Laurin aquí porque me hago popo. Bueno, ya con que sea el director de la escuela debería de ser demasiado como para tener miedo. Ya, güey. Dejen de mirar las nubes. A su máquina. Están sincronizados. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Ah, la están mirando, güey. Órale, pues. Me gusta pi... O escribir, creo. Ah, me abrazó, güey. Me gusta el dinero, güey. Y una vez cuando fui a comer, me robé mucho dinero, güey. A mí me gusta la luna. A mí me gusta mi cama, güey. No me gustan las moscas. Guácala. Ven, ¿a dónde vas? Ah, la está observando, dele. ¿Por qué no hay nada de amor? Voy a tener que descargar un mod para que haya algo de amor. Pues dijo que le gustaba el dinero. Te voy a dar mil pesos, güey. Ten. Tu pichi regalo. ¿Te gustó, güey? Dijiste que te gustó el dinero. Bueno, creo que sí, sí le gustó. Me gustó y ya me gasté diez mil pesos. A ver qué dice Slenderman. ¿En dónde te gastaste diez mil pesos, güey? ¡Sale! ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí afuera? Ven, le ha pillado una ventisca. ¡Gélica! ¡Ay! ¡Bablos, güey! Slenderman como que tienes que pagar la luz, güey. Ahí nos vamos a quedar, pobre. Ahí está. Ahora sí. Somos ricos de nuevo. ¿Por qué lloras tú, güey? Ay, Slenderman otra vez lo anda persiguiendo. ¡Brinny! ¡Vin! ¡Duérmete! Pero ahí no. Ok. Esto se ve bien gay. Tizzy todavía está muy feliz. No sé qué pedo, pero... Hay gente muerta en la casa. ¡Ya, Slender! ¡Déjate! ¡Wey! ¡Ya ni muerto te puede salvar de la muerte! Hasta aquí lo voy a dejar porque ya tengo sueño y estos están bien locos y no puedo y... Y Masky creo que se está peleando con el peluche. ¡Ah! ¡Ya se acabó! ¡Tan, tan!